chicos tenemos que hablar de algo bastante importante y algo que está preocupando bastante a la comunidad de xbox y no me gustaría hacer esta clase de vídeos pero estoy viendo demasiado revuelo acerca de una noticia que se ha producido hace poco en el nintendo direct que fue el anuncio de la marvel vs capcom fighting collection esta colección como su propio nombre indica ha incluido pues clásicos juegos de lucha arcade entre los que destacan pues diferentes títulos de marvel vs capcom el x-men children of the atom o incluso the punisher creo que si mal no recuerdo la colección incluye seis videojuegos este anuncio este videojuego como su propio nombre indica también procede de cap con una editora japonesa de la que hemos visto grandes lazos con xbox no nos vamos a engañar recordad por ejemplo el lanzamiento día 1 en game pass de un videojuego como exo primal o el futuro lanzamiento ahora en el mes de julio no queda mucho del kunitsu no gami este este videojuego un poco de tower defense algo curioso pero bueno dos nuevas ips por las que ha apostado capcom en las que además ha redoblado su apuesta metiéndolos día 1 en el servicio de xbox game pass como tal esto podría significar algo podría no significarlo pero es que realmente estamos hablando ya del quinto videojuego de cap con que se salta a la plataforma xbox y esto nos gusta o no estamos hablando de cap con una de las principales editoras de terceros del mundo de los videojuegos una editora que además está completamente en estado de gracia lo ha hecho saltar las alarmas a todo el mundo y ha provocado incluso una reacción podríamos decir violenta por parte de cierto sector de la fanbase de xbox ya los fans de xbox también se expresan en redes sociales y en este caso lo han hecho pues demostrando cierta preocupación por lo que ha ocurrido y molestos por la exclusión que independientemente que os parezca más o menos grande es una opción menos a la que jugar en xbox y honestamente las ips de marvel creo que o vamos este recopilación de marvel y marvel en general creo que son marcas bastante importantes en el mundo del entretenimiento en general no sólo en los videojuegos como tal lo primero que nos tendremos preguntar que preguntar es lógicamente por qué este videojuego se salta a xbox y muchos siempre preguntaréis de qué es porque la gente en xbox no compra videojuegos y compra solo en game pass están acostumbrados están educados a no comprar porque sólo juegan a lo de game pass no es real chicos podéis ver las cifras de venta de grandes títulos y veréis que respecto a la base instalada de consolas xbox el porcentaje de copias vendidas en xbox precisamente respecto a playstation o pc pues no es malo es decir si xbox tiene la mitad de consolas de playstation pues más o menos los juegos se venden la mitad de lo que playstation incluso a veces menos de la mitad entonces lo primero que deberíamos descartar es precisamente eso lo de que capcom está abandonando xbox por lo que os he dicho dos videojuegos que se han lanzado día uno en impas también hay incluso otras colaboraciones en game pass se lanzó el monster hunter rice este también se han llegado algunos de los videojuegos resident evil en fin yo creo que capcom no tiene una mala relación con xbox y el que diga que capcom tiene una mala relación con xbox pues vive en narnia entonces teniendo en cuenta esto que está sucediendo porque sabemos que no es un tema de ventas per se porque además no tiene sentido es que estamos hablando de popularidad sí popularidad normalmente se dice que en xbox los juegos que no son tan grandes los que no van a vender tanto pues no van a salir y aquí estamos hablando precisamente de un videojuego el cual pues podríamos decir que es más popular que la colección de ace a torney que van a sacar de ds de investigaciones que este no son ni los dos juicios de ace a torney habituales hoy en el nintendo direct se anunció en un juego de ace a torney que era dds que ni salió en japón y esos videojuegos van a llegar a xbox día uno como a nintendo switch como a playstation o como a pc entonces es más popular ace a torney los juegos de ds de japón que ni los traducen al español que marvel versus capcom para los que no sabéis la idea mira os voy a dejar precisamente un clip de maximilian 2 que es probablemente en mi opinión el mejor creador de contenido y el más popular de la comunidad de fighting games y aquí podéis ver su ilusión y su reacción sobre la importancia del anuncio de este marvel versus capcom fighting collection i don't believe there was tool in ground farming take you for a ride what the fuck seven arcade games featuring marvel and capcom characters are fighting their way onto nintendo switch as one collection what flash in x-men versus street fighter duke it out in marvel versus capcom 2 new age of physics take down the kingpin in the beat-em-up side scroller como habéis podido ver este videojuego es muy importante es bastante importante incluso también deja llevar la nostalgia y dentro de lo que ofrece y lo que es el título no creo que vaya a obtener unas malas cifras de ventas de hecho ha sido salvando lógicamente las distancias con metroid el juego de celda o el de mario luigi probablemente haya sido el anuncio que mayor impacto ha generado de todo este nintendo direct entonces porque está pasando esto que es lo que te estará preguntando pues bien todo se debe a problemas con el motor utilizado por capcom para esta clase de videojuegos cuáles son los otros dos videojuegos por ejemplo que se han saltado dos entregas de monster hunter stories otro videojuego que se ha saltado xbox la megaman battle network collection esto está relacionado con el motor gráfico que específicamente utilizan estos videojuegos un motor gráfico llamado mt framework y que según comentan algunos expertos en la materia este motor es bastante complejo de adaptar a consolas xbox especialmente sobre todo a la generación anterior a la generación de xbox one como habéis visto estos videojuegos casualmente no están desarrollados para playstation 5 sino que pone playstation 4 no nintendo switch es la misma por tanto no tiene mucha historia por lo que en playstation 5 realmente lo que estaría jugando es una versión retrocompatible del videojuego cuál es el problema que dentro de playstation cap contiene las herramientas para desportear sus juegos del motor gráfico empty framework que se llama a su versión de playstation 4 pero en xbox no ocurre lo mismo aquí está el problema aquí está el tema es un tema de optimización de motores de optimizaciones de trabajo se podría decir y de inversión también a cap con le sale rentable crear un una tecnología para poder portear los juegos de empty framework a xbox yo honestamente no lo sé lo que puedo decir es que cap con cada vez está intentando abandonar más este motor y sólo lo utiliza para los juegos un poco colecciones clásicas juegos de arcade pero sus juegos futuros como estáis viendo o su juego del presente no funciona ni mucho menos en este motor gráfico entonces cap con tiene interés en hacerlo honestamente por lo que estamos viendo no lo tiene xbox tiene interés en proporcionar apoyo o herramientas a cap con para lanzar esta clase de títulos en mi opinión debería hacer sí en mi opinión xbox debería apoyar este tipo de prácticas pero a la hora de la verdad chicos dinero es dinero la pela es la pela y parece que hasta ahora xbox al menos respecto a los juegos que suelen abandonar o no participar en las consolas xbox en el único que se ha movido de manera activa es en baldur's gate 3 podrían intentar desde xbox apoyar o mandar un mensaje a cap con o escribirles o comentarles o no sé cómo lo harán o cómo se contactarán pero para crear una versión nativa para la actual generación de xbox podría ser yo entiendo que lógicamente cuanto más ruido hagáis cuanto más se mueva la comunidad en redes sociales pues lógicamente más posibilidades habrá porque ya habéis visto en múltiples ocasiones que phil spencer y el diferente los diferentes miembros del equipo de xbox pues suelen escuchar bastante los comentarios de los usuarios lo que precisamente podría llegar a un escenario completamente loco pues reconsiderar el lanzamiento en xbox entonces básicamente chicos a lo que quiero llegar es que si todos los ingredientes se han unido para que este videojuego no esté disponible en xbox y como habéis visto pues las reacciones de la comunidad no están siendo positivas pero en general no hay mucho que rascar al final hay poco interés por una compañía que tiene que invertir demasiado en tecnología para un juego que va venda más o venda menos pero invertir en la tecnología no sé si es lo que más le interesa a la hora de la verdad y por otro lado y no menos importante una xbox en la que tampoco va a mover cielo y tierra aparece por videojuegos menores porque independientemente de que a mí me guste más este marvel versus cap como a ti o a tu vecino a tu cuñado la realidad es que no es un gran título no es que un monster hunter el próximo monster hunter se está saltando xbox no es que el próximo resident evil se está saltando xbox es un título menor es una colección nostálgica de ciertos videojuegos que han vivido en la infancia en la juventud de muchos usuarios y que lógicamente es un gusto jugarlos pero como digo nadie va a hacer una inversión faraónica ni movimientos completamente locos para que esto llegue a las consolas xbox a la hora de la verdad esto queda en vuestras manos y en los comentarios precisamente hay que ver si vosotros realmente os parece una pérdida tan grande si a vosotros realmente os vuelve loco este videojuego moveríais cielo y tierra no lo moveríais quiero ver realmente que opináis en los comentarios pero sin duda hay mucha mucha polémica y lógicamente por el otro bando de la guerra de consolas pues estamos viendo a muchos usuarios intentando hacer mofa de que este juego esquiva a xbox cuando como se ha podido explicar no es un tema ni de game pass ni de ventas sino más bien de tecnología que no se está adaptando a los tiempos que corre sobre todo en la época en la de one que las compañías japonesas pues apoyaban menos a xbox de hecho ya sabéis que siempre se dice en el canal que estas compañías pues un poco tenían todos los puentes rotos con xbox pero últimamente se hemos visto que xbox se ha dedicado a reconstruir los puentes sobre todo a través de sarah bond y phil spencer y a día de hoy tanto square enix cap con obviando esta excepción la verdad que si apoyan a xbox pero siempre decimos lo mismo cuando hay títulos más menores ya entran otras disyuntivas que pueden causar problemas y que precisamente si no tienes una base de consolas instalada lo suficientemente potente pues si te puede llevar un susto no nos vamos a engañar y en lo que ha pasado con este marvel versus cap con que como digo ha sido el anuncio de si el anuncio de terceros probablemente más importante del nintendo directo déjame en los comentarios lo que piensas realmente sobre esto si realmente te preocupa si realmente te da igual si realmente crees que xbox debe hacer un esfuerzo si el esfuerzo lo tiene que hacer cap con que opinas de lo que está pasando pero como digo no es el primer caso de compañías que no priorizan el desarrollo en xbox o que directamente lo abandonan no es la primera vez entiendo la preocupación de todos cuantos más juegos haya para todos mejor entonces es decir que los juegos son malos o que tal a mí muchos juegos que llegan a xbox que no me gustan sobre todo japoneses y me alegro un montón de que muchos los podré disfrutar así que eso es lo importante señores como digo en los comentarios me podéis decir todos suscribiros campanita muchísimas gracias a todos por el apoyo nos vemos en la próxima stay sexy adiós y y y y y y y ¡Suscríbete!